Amigos, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por estar acá conectados al canal de este servidor. Pues como les habíamos platicado, íbamos a seguir teniendo personalidades, personajes de nuestro fútbol. Hoy me acompaña Martín Machón. Gracias Martín por aceptar la charla. ¿Cómo estás? No, gracias Gabriel. Gusto saludarte. ¿Cómo te va? Gracias ahí por pensar en uno. ¿Qué estás haciendo lejos de las canchas? Bueno, trato de no alejarme. No, verdad. Trato de estar cerca, de poder ir a los estadios. Tengo dos hijos que les encanta el fútbol, entonces ahí vemos cada vez que hay posibilidad de ir al estadio, de chamusquear con ellos, que creo que es una de las cosas más bonitas que me pudo pasar. O a veces también cuando los excompañeros, amigos, invitan a algún partidito, pues todavía tratamos de mantenernos algo en forma para estar, porque ese rectángulo verde, atrae. Un municipio del sur de la ciudad te ve nacer al fútbol profesional. Contanos un poquito antes de llegar ahí, ¿qué hacías Martín? ¿Cómo fue tu vínculo con el fútbol? Sí, mira, yo, bueno, yo me gradué de bachiller del Valle Verde, ahí siempre jugué en la selección y jugábamos el interescolar. Y entonces, después de eso aparece la empresa Futeca, que es donde, pues era donde todos íbamos a jugar, que era fútbol 5. Y entonces ahí es donde me ve jugar, primero me ve jugar Don Walter Ormeño. Y él es el que me lleva a entrenar con él, él estaba dirigiendo comunicaciones. Yo estoy ahí un tiempo, estoy como una semana, al final no se logra nada. Y entonces después yo, pues muy amigo de Ronald Remis, el hombre de las cuatro R's, ¿verdad? Y entonces él me invita a que vaya a Galcaza. Ok. Entonces ahí es cuando yo ya llevo a Galcaza, ahí estaba entrenador el chino Lijón y estaba de preparador físico Arturo Leiva. Ok. Y entonces empiezo a entrenar con ellos, estoy con ellos 15 días, ya venía el torneo y entonces que sí me querían contratar. Y entonces arreglamos, firmo y al final tengo la gran oportunidad que el primer juego, me acuerdo bien que fue Galcaza en Reu, salen varios suspendidos. Y entonces el segundo partido que era en casa, yo ya salgo a la banca. Ah, mira. ¿Sabes? Fue rapidísimo, tenía, ahí estaba 17, 18, 18 tal vez tenía ya, ahí cuando se da. Y tengo la oportunidad de entrar al final de ese juego. Y salgo, y si no mal recuerdo, que ya bueno, ya uno con la edad a veces ya va mezclando cosas, pero no, tengo y entro de cambio por quien siempre había sido mi ídolo futbolístico, que era Bayron Pérez. Ah, no te creo. Entonces es un tema bien bonito y que siempre pues guardo con gran recuerdo, ¿verdad? Porque al final después uno logró hacer muy buena amistad con Bayron y con muchísimo. ¿Y se lo dijiste? Sí, sí, él lo sabe, él lo sabe. Siempre se reía y se hacía como Martín, que no sé qué, pero sí, siempre en la cuadra, cuando uno elegía a quién quería ser, yo, Bayron Pérez. Y sobre todo porque yo era zurdo también. Entonces como que se identificaba uno más. Martín, pero eso yo diría que es como tentado con una varita el que tengas esa oportunidad de en tan poco tiempo ya pisar una cancha como profesional. Porque no me dejarás mentir que hay muchos muchachos que bueno, cuesta que los convoquen, finalmente los convocan, pasa mucho tiempo y no hay modo que debuten, más bien los terminan prestando a otros equipos. Y no se da nunca el bendito debut. Sí, sí, mira, por eso te decía yo que fue, o sea, fue... Meteorico. Sí, tuve suerte también en ese proceso, que expulsaran algunos, que el plantel no fuera tan grande y entonces poder jugar. Y sí, la verdad que ahí sí que bendecido, porque ese mismo año cuando, bueno, termino jugando, yo era centro delantero, yo jugué delantero. Y entonces termino haciendo goles, me acuerdo que mis primeros goles, y primeros porque fue doblete, que le hago a Xela, ahí también en el estadio de Alcaza, que ganamos 5-1. Yo hice 2. Y después cuando empieza la liguilla, que en esa fase, en ese torneo, que eran largos todavía, que eran la fase, nosotros soy convocado ya a selección nacional. ¿Por Brindisi? Por Brindisi, por Miguel Brindisi, que en ese, pues hay una historia que Pepe Mitrovich me la cuenta, ya ha pasado los años, y me decía, mirás que cuando nosotros fuimos, nosotros nos teníamos en el radar. Y entonces de repente cuando empezás a jugar, Miguel pregunta, bueno, ¿y quién es ese muchacho? Y la verdad, todos estamos aquí como que, ¿quién es? ¿Verdad? No, 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 no votamos. A los Maradona, ¿verdad? Y entonces después ya le dicen, y entonces le dice convocalo. Y entonces, bueno, ¿qué tan bien en ese momento yo paso a jugar de lateral izquierdo? O sea, él ya me convoca jugando de lateral izquierdo por una necesidad que había en el equipo, que me la plantean. Divertido, porque yo acepto, y después mi papá en la casa ya me colgaba. ¿Por qué? Porque él siempre me había visto como delantero, y él en el tema de hacer goles. Ah, que aceptara jugar de defensa. De hacer goles, sí, que aceptara en ese momento. Y yo le decía, mire, pero aquí voy a jugar en titular. Le decía, en cambio, el loco todavía estoy entrando en cambio. Y total, que al final... Se enojó Martín, que en paz descanse. Sí, 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 el viejazo mataba de la risa. Pero al final como que fue entendiendo y siempre estuvo ahí apoyándome. A lo mejor las nuevas generaciones no lo saben o no lo tienen tan fresco, Martín. Pero vos venís de una familia que ha estado vinculada al deporte, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, mi mamá, mi mamá bolichista por muchos años, campeona nacional, sexto lugar mundial también, participó. Doña Suced. Doña Suced de las Américas. Sí, Suced de Machón. Y, pues bueno, siempre el deporte en la casa era como parte importante. Mi papá también le gustaba jugar deporte. Y a mí me preguntan siempre, pero bueno, ¿de qué lado, dónde saqué yo la habilidad? Y yo les decía, miren, yo saqué la habilidad del lado de mi papá. A pesar de que él no llegó a jugar y saqué la perseverancia del lado de mi mamá. O sea, mi papá tenía condiciones enatas. Pero era aquel que de repente, ah, jugaba un rato y ya cambiaba y se iba a otro. O sea, no había, no era su punto. En cambio, mi mamá, cuando empieza a jugar boliche, es también por una casualidad que está viendo jugar a mi papá boliche con sus amigos. Hace falta una persona en el equipo y entonces a mi mamá que estaba ahí, que si quiere jugar, y entonces ella acepta y empieza a jugar y a partir de ahí empieza a jugar. Pero no era algo que ella tuviera una habilidad así. Entonces ella fue forzándose, trabajando, trabajando. Y era una persona que si tenía que entrenar 10 horas, pasaba jugando boliche 10 horas. Y en cambio mi papá lo que fue haciendo fue volviéndose entrenador. Fue entrenador de básquet, sacó un subtítulo cuando estaba trabajando en Cobán. Y después se volvió entrenador de boliche. Y entonces compartieron con ella muchísimo tiempo. ¿Ya a nivel profesional? Sí, sí, ya pues. No a profesional, porque nunca fueron profesionales. Bueno, a nivel ya de ir a eventos y a torneos ya internacionales representando a Guatemala. Y vos al ver, pues si tu papá jugaba, tu mamá jugaba, vos también en algún momento jugaste. Boliche sí, yo jugué. Yo jugué en algún momento, pero más por pasatiempo, porque ya en ese momento también ya estaba yo jugando fútbol. Ah, ok, ok. Pero sí, sí, siempre. ¿Y con cuál lanzabas? Izquierda también. Ah, con la izquierda. Sí, yo soy, bueno, soy zurdo de piernas, soy izquierdo también de brazo, para deporte. Yo escribo con la derecha. Y no fue forzado. ¿No? O sea, es natural. Entonces soy, algunas veces me dicen, una especie de ambidiestro en el tema, ¿verdad? Porque sí puedo también con, si me tuviera, me pasó que jugando me fracturé la mano derecha. Ok. Y entonces tuve que empezar con la izquierda. O sea, había cierto tema. Algo raro, ¿verdad? Pero así somos los de febrero, somos únicos. Martín, ¿cómo definirías aquella etapa, no? En la que te llega el debut a Liga Nacional y después muy rápido también relativamente a selección. Pero es un espacio muy corto, es un espacio de dos partidos nomás. ¿Cómo lo recordás? Mira, lo recuerdo como mi gran inicio y realmente mi vínculo a querer ser realmente jugador profesional y destacar. El paso, ahí tuvimos varios partidos de preparación. No me recuerdo, fueron como seis. Y tuvimos, fue mi primer gran momento de incluso tener una concentración de un mes que nos habíamos ido a la antigua. A entrenar allá y vivir toda esa experiencia con jugadores realmente que uno pues admiraba, ¿verdad? Entonces, y los veía, uno iba al estadio a verlos jugar a ellos. Y entonces poder convivir con ellos en ese tiempo me ayudó mucho a entender que yo sí quería destacar dentro del deporte, ¿verdad? Y por eso yo siempre cuando me lo han preguntado siempre agradezco a ellos porque ellos son parte importante de lo cual yo logré, ¿verdad? Y que a veces no se ve, pero que ellos siempre estuvieron ahí apoyando. Sí, cuando yo le digo a Martín que es una etapa muy corta es porque es en el año 92 rumbo a Estados Unidos 94. Nos tocó jugar dos partidos contra Honduras. Uno lo empatamos acá con el penal mal logrado de Edwin Westphal y el otro lo perdemos en los últimos 10 minutos en Honduras. ¿Te recordás? Sí, estábamos bien en Honduras, no se veía ni cómo hacer nada. Y faltando ya en poquitos minutos pues nos hacen los dos goles. Y entendiendo que la Selección Nacional es una vitrina, Martín, entonces luego viene un autoaislamiento, recordarás, de don Héctor Baeza Gramajo, tres años prácticamente. A pesar de eso, que se pierde una vitrina importante, ¿cómo empiezas a despegar tu carrera para después irte al extranjero? Sí, esa fase fue terrible porque al final el por qué hacerlo era porque íbamos a mejorar mejor si nos quedábamos jugando aquí. Y eso es algo que mi camada no perdona. Porque hoy lo ves y una vez mis hijos, papá, ¿y cuántos partidos tenés con Selección? Yo les decía, miren, tengo como 60, 64 por ahí más o menos. A la gran, pero mira ahora, si le digo, ¿saben qué lo pasa? Es que ustedes no saben, pero nosotros nos suspendieron y no pudimos jugar por dos, tres años fue la suspensión. Llegamos hasta el 95 prácticamente. Correcto. Y entonces se perdieron momentos. Hay importantes, aparte que antes se jugaba también mucho contra equipos. Sí. Te acordarás, ¿verdad? Había mucho juego. Bueno, pero eran buenos equipos. Sí, jugábamos contra el América. El Albacete venía algunas veces. El Albacete, sí. En los 80s, un poco más atrás, venían los equipos alemanes, brasileños. Me acuerdo, total. Entonces, mira, sí, fue un momento difícil porque en ese momento también las otras selecciones, que tenían buenas selecciones, ellos sí seguían preparando. Entonces, a la hora de llegar a una eliminatoria, pues por más que intentamos luchar, había cierta diferencia y cierto fogueo que nosotros no habíamos tenido que terminó afectando. Pero al final seguí yo en mi objetivo de poder no quedarme acá, sino que ver cómo salía y poder ir al extranjero a jugar. Y entonces ahí es donde yo logro ir a... en un momento se da la oportunidad de ir a España. Yo voy a una prueba al Racing de Santander y luego pues quedo, me contrata el Badajoz. Termino por no jugar en el Badajoz. Estoy ahí tres meses. Ya sí estaba firmado, pero más que salir con el equipo a la banca, pues no logro jugar por temas directiva técnico. Entonces, en ese momento decido, bueno, yo también lo que quiero es jugar. Entonces, estar aquí, ¿no? Entonces, me regreso acá. Martín, perdón, ¿alguna vez contaste que llegando a España, solo llegando a España, caíste en cuenta de la importancia de la falta de preparación? Es cierto. Y de, bueno, de fuerzas básicas, digámoslo así, en Guatemala. Sí, sí. Total. Yo cuando llego a hacer las pruebas médicas para pasar, ahí cuando me ven el físico, me dicen, mira, aquí tienes que tragar un poquito. Y uno iba tranquilo, como que aquí había sobresalido y todo, pero sí uno se dio cuenta que uno estaba años atrasado en lo que en otro país estaban trabajando. Y entonces, cuando yo regreso de España es que me meto mucho, le pongo mucho énfasis al tema de gimnasio. Empiezo a trabajar bastante gimnasio, que era algo que no se hacía aquí con los jugadores. Y que me fuera fortaleciendo esa parte que yo había visto que no la llenaba, ¿verdad? Entonces, tenía que encontrar la forma de cómo hacerlo. Y si esperaba yo a que un equipo lo pudiera hacer, ¿no? Y entonces, el que insiste también mucho es Miguel Brindisi, porque él viene nuevamente a ese, con selección nuevamente. Y él ya empieza a ver cómo a todo el equipo, lo empieza la selección, nos llevaba a gimnasio, ¿verdad? Entonces, para ir creciendo, ir tratando de acercarnos a la gente, a los países que ya nos llevaban ventaja. ¿Cómo sería el resumen, entonces, después de España para MLS y México? ¿Cómo fue? ¿Quién te lleva? Sí, después yo vengo, ya llego a Comunicaciones. Juego con Comunicaciones. Y después, justamente como lo mencionabas, a través de Selección, que era la... Para mí es una vitrina importantísima. Yo tengo un juego en Estados Unidos, y ahí es donde me ve Sunil Gulati, que era el presidente de la MLS, en ese entonces. Y después del juego, que la verdad, me había ido muy bien. Nosotros terminamos perdiendo 2-0, pero yo había tenido individualmente, que no es lo que a uno le gusta, porque uno quería ganar el equipo, pero entonces me llega, llega al hotel, y ahí estaba yo con mis papás, y llega a hablarme que él quisiera ver la intención de poder llevarme a la MLS. Entonces, ahí es donde sale justamente, si logramos llegar a un acuerdo, y es donde la liga me asigna a mí, a Los Ángeles Galaxy. ¿Tu papá te representó todo el tiempo? No, ahí me representa Hugo Bandy, que en ese momento era también una persona que organizaba eventos deportivos en Estados Unidos, y entonces la relación con Selección, porque él también lleva a la Selección de Guatemala, es con que nosotros legramos coordinar, y él es el que me representa, y termina cerrando la negociación para poder ir a la MLS, y ellos ubicarme en el Galaxy. ¿Y entonces cómo terminaste en México? Ya cuando estén en el Galaxy, llegan, ellos también en la parte de ir comercializando y mercadeando la liga, también van contratando jugadores importantes de otros países, al Galaxy, pues bueno, se tenía Mauricio Cienfuegos, el tanque Hurtado, ecuatoriano, y en ese año, que es en el 98, bueno, estaba Jorge Campos, que él se va en el 98 a Chicago, y entonces contratan a Carlos Hermosillo. Y con Carlos Hermosillo jugamos ese torneo con el Galaxy, hicimos muy buena amistad, pero él también reconoció en mí que tenía posibilidades, y él es el que me plantea si no me interesaría ir a México. Y entonces yo le dije que sí me interesaría ir a México, que yo veía esa liga como la mejor liga de nuestra área, por bastante. Y entonces él me dice, mira, yo te hablo en dos meses, te hablo. O sea, ya había terminado la MLS, entonces me voy, platico con mi papá, me acuerdo, cuando iba pasando el tiempo, siempre mi papá lo tenía como que aquí, ese nerviosismo si pasaba o no pasaba, uno tal vez no tanto, porque bueno, el día a día lo va llevando, pero él sí, y cabalmente. Los dos meses me llama Carlos y me dice, mira, bueno, está el equipo de Torreón, ¿te interesa que la gran diabla, tal, tal cosa? O sea, ni lo dudemos. Y entonces es donde yo firmo con el Santos de Torreón. Entonces ahí es cuando ya me voy a México. Galaxy, Santos, sé que después nos platicarás un poquito del Atlas. ¿Cuál es el principal desafío para un chapín de llegar a estas ligas? ¿En aquella época? Y a lo mejor no han cambiado mucho hoy. Sí. A lo mejor hasta más difícil, ¿no? Pero ¿cuál dirías que es el principal desafío? Yo creo que el, mira, es bien complejo, pero creo que el principal al final afecta un poco que nosotros no estemos destacando internacionalmente, ya sea con selección o con equipos. Ese es un factor que entonces nos quita visibilidad. Hay que ver que el fútbol ha ido evolucionando a ser más físico. Y en ese aspecto es porque uno ve de repente el físico natural del guatemalteco no es igual al físico del panameño, del hondureño, del costarricense. Y entonces eso va generando de otros lugares por el tema físico que ellos tengan una mayor posibilidad y que al final han trascendido a nivel internacional también, tanto en selección como en equipos. Claro. Entonces creo que ese es el factor más importante y por eso yo siempre he insistido con los jugadores que tienen que trabajar la parte física. Es algo que se toma en cuenta muchísimo ahora y que no importa si el club no lo da. Por su lado tienen que ver ellos cómo lo hacen porque es la única forma de ese trabajo extra que se tiene que hacer para lograr el objetivo de poder salir al extranjero. Ahora Martín, aunado a eso, yo no digo que en tu época, porque también los cremas armaron una selección centroamericana. Yo no soy xenofóbico o no me considero así, pero es que viene demasiado extranjero. Y recientemente en nuestra liga un equipo se vuelve a equivocar haciendo jugar a seis no nacidos en Guatemala. Que más allá de un error de reglamento, a lo que voy es que te va cada vez copando más y copando más como jugador local. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Tienen que ser fuera de serie? ¿Tienen que irse antes a otro país y destacar allá para que te crean en tus capacidades acá? Sí, mira, es complicado porque al final también en lo del fútbol el mercado te va llevando. Y en eso es el tema de la oferta y la demanda también, ¿verdad? Y yo tampoco estoy en contra del jugador extranjero. Yo fui extranjero y gracias a Dios fui tratado muy bien. Y entonces de la misma forma al que viene, también soy de alguien que insiste en que se debe tratar bien. Pero me parece que también debemos ir poniendo ciertos límites. Y ese aspecto es, por ejemplo, traer jugadores comprobados, que hayan estado jugando en ligas, ya que uno sí pueda ver que sí son jugadores que vengan a marcar cierta diferencia. Creo que aquí los equipos a veces se enfocan mucho en querer ganar el torneo a los seis meses y no ven el abanico de oportunidades que te puede generar el poder hacer un trabajo de fuerzas básicas, de poder producir tus jugadores y de poder entonces mostrar a los mismos equipos de la liga, pero también internacionalmente, una camada importante que te permita prestar, vender jugadores. Y entonces que al final el negocio del fútbol también pueda ser bien recibido acá y que entonces el extranjero que venga tendrá que venir bajo ciertos parámetros importantes. Y creo que en esto la federación ha estado haciendo buenas cosas. Está viendo de que ya no hayan jugadores en especial extranjeros. Que eran dos, ahora están tomando decisiones para que ya no hayan ese tipo de jugadores. Pues no se lo amplías más para el equipo mayor. Entonces creo que son las decisiones que se tienen que ir tomando para poderle dar mayor oportunidad al jugador joven. Ahora viene también el otro tema. También el equipo tiene que invertir también en generar esa posibilidad. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Que se ve como un gasto cuando al final no puedes ver el horizonte y darte cuenta que el mundo del fútbol, realmente el negocio está a través del tema de traspasos y ventas de jugadores. Bueno, Martín, entonces estabas hablando del fútbol mexicano, de cómo habías llegado a través de Hermosillo y me gustaría que nos contaras dónde te sentiste mejor, dónde fuiste más feliz. Pues al final creo que mis momentos más importantes fueron en el Galaxy y en Santos. Creo que es donde encontré cierta madurez futbolística y que hice un buen desenvolvimiento mío, ¿verdad? De ahí creo que en Atlas fue un poquito más complicado, pero igualmente al final terminé haciendo bien las cosas y reconocido en esa parte en el Atlas, pero un equipo tal vez diferente y que no había ganado títulos en muchos años, ¿verdad? Entonces una afición bastante exigente. Pero la verdad que yo me llevé bien y reconocieron el esfuerzo y el trabajo que uno hizo, ¿verdad? Y también ahí me pasó también que tuve que jugar incluso infiltrado, pero reconocieron también esa parte de lo que uno realmente... Compromiso, ¿no? Exacto. Y uno quería que realmente el equipo saliera adelante. Y luego voy a Miami, Miami también un equipo pues tal vez no al nivel de lo que era el Galaxy, ¿verdad? Y entonces pues tenía sus dificultades y había más cambios de técnicos. Entonces creo que eso fue mermando el que nosotros pudiéramos crecer futbolísticamente dentro del equipo, a pesar de que llegamos a ser subcampeones de la US Open Cup. Y el equipo era animador, pero creo que en ese entonces algunos jugadores, también al estar en Miami creo que también había otra atracción. Pero es... Sí. ¿Y vos no? Complejo, complejo. No, yo... Mira, yo no... Te digo, yo no era de quedarme en mi casa, yo también salía, pero creo que al final todo con medida, ¿verdad? Porque al final muchas veces... ¿Qué es lo que pasa? Se le señala mucho eso. El aficionado a veces por esa misma pasión hacia el equipo y porque uno como aficionado, yo también soy aficionado, y tengo un equipo al que le voy y me enojo si no se gana y... Si los golean. Sí, exacto. O sea, pasa. Pero también uno debe entender al final, el jugador es un ser humano. Pero también el jugador en esa parte debe entender, bueno, si tengo el juego el sábado, ¿por qué voy a ver cómo salgo el viernes? O sea, no tiene lógica. Salgo a cenar el martes. Y hay un proceso. Yo creo que es todo con medida, porque si no después cuando te pega y ese tipo de cosas, se vuelve peor la situación. Y sí, siempre ha habido esa situación, pero creo que hoy cada vez más el jugador es muy profesional. Me parece que en ese aspecto al final, bien o mal, las redes sociales... Te salvaste, Martín. Sí, así molestaba yo a los jugadores en el equipo de Antigua, a los molestaba. Le digo, ¿ustedes creen que uno no salía? Sí salía. No había redes. Se matan de la risa. Pero es parte del proceso de cómo va avanzando el mundo. Pero creo que todo con medida no es malo. ¿Pero qué es todo con medida para un futbolista? Bueno, te digo, por ejemplo... Pues desde tu óptica, ¿no? Sí, por ejemplo, en la MLS. La MLS, cuando nosotros estábamos, terminaba el juego y ellos mismos organizaban ir a un bar. Llegaban aficionados, el mismo equipo y el club. Y entonces vos ibas a un bar de la zona y ahí tenían celebración con aficionados y ahí te podías tomar tus cervezas. Tranquilo. No pasaba absolutamente nada de verlos. Hacían tranquilos. Pero, pero ahí. Eso te digo yo, bueno, muchachos, ahí está, está bien. Pero el día siguiente vos veías y ibas al gimnasio en la noche y sin ponerte de acuerdo habían ocho, nueve, diez jugadores en el gimnasio. Igual. Entonces había un cambio de chip donde entender cuándo se puede y cuándo no. Correcto. ¿Verdad? Y creo que eso es algo que se debe medir. Hoy, que causó sensación en un momento, veías cuando Michael Jordan quedó campeón fumando un puro y al principio, que era que empezaba todo eso de redes, la gente así como asustada. Vos lo ves más común. Ves a Koeman cuando ganaron la Champions, ves a muchos jugadores saliendo con su puro. Bueno, en Alemania, por ejemplo. Ancelotti y el grupo celebrando. Sí, en Alemania, pues, toman más cerveza que agua. O sea, es, creo que la idiosincrasia, Inglaterra igual. España, cuando yo estuve en España, el almuerzo era con vino. Sí. Estando en pretemporada, botella de vino blanco y botella de vino tinto en el almuerzo y en la cena. Tal vez aquí se ha satanizado el tema del consumo de licor, por ejemplo, porque lo ligan inmediatamente al rendimiento, ¿no? Entonces, claro, está bien, hablando en chapín, ¿no? Nosotros no juegan a nadie, chupando. Y que al final sí es cierto, vamos, o sea, te va a mermar tu rendimiento. Va a mermar, o sea, yo estoy, por eso no estoy, o sea, no quiero estar cerrado, no, porque también al final, en su momento yo también lo hice, salí con mis amigos y compartimos, pero tampoco pueden ser a los extremos, y por eso te decía yo con medida, y creo que al final te has dado cuenta que a veces de repente sacan a alguien que está en algún lugar y lo sacan con él, y ya le empiezan a hacer la bola de que saber ni cuántas botellas y eso, y tal vez de repente era Coca-Cola. O sea, es complejo. Pero lo peor de todo, Martín, es que el jugador mismo se hace la selfie, la sube, y eso yo no lo termino de entender. Eso estoy totalmente de acuerdo. No, no, ¿por qué te exhibís? ¿Con qué necesidad? No hay necesidad. Martín, a mí me llamó mucho la atención tu época en el Santos, volviendo al fútbol mexicano, porque se desarrolló una porra, y yo no sé si podrías contar a grandes rasgos cómo surge esa porra, por qué te empezaste a rapar, yo pensé que estabas quedándote sin pelo, pero estoy viendo que no, a menos que haya habido un trabajo ahí de maquillaje. No, 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 aún no, no, gracias a Dios. Entonces, mira, yo me rapo aquí en Guate, me rapo con comunicaciones, y la verdad era mi idea de ver cómo destacaba o me hacía ver más en el campo, entre mis cosas que me ponía a pensar. Entonces, si me rapo, me van a ver más, porque yo miraba, en aquel entonces estaba aquel jugador, creo que era Ravanelli, o algún italiano, que era pelo blanco. Fabricio Ravanelli. Sí, Grisón. Sí, sí, sí. Entonces, uno lo miraba, uno veía en el campo y ya miraba. Estaba aquel Lombardo, que era de la Sampdoria, que era un jugador de caro. Un abrazo dinámico y todo, pero era pelón, ya se lo tenía aquí, pero volvía en el campo, cuando veías, ya veías quién era. Entonces, en esa es mi locura, entonces fue que decidí raparme. Entonces ya me rapé y eso, pues, al final creo que funcionaba tan bien, era parte de uno mercadeándose para lo que tuvo de ver cómo salía. Había que acompañarlo jugando bien también, ¿no? Correcto. Y fue también cuando empezaron a aparecer los zapatos de colores, ya no eran negros y ese tipo de cosas. Sí, sí. Y entonces, cuando estoy en Santos, justo para el tercer partido, que era jugamos en casa, salimos a la banca con unos compañeros antes del juego, esperar ahí, matar un poquito el tiempo, y en eso vemos una gran manta, jugamos contra Morelia. Y entonces una manta hacia el fondo y dibujado, jugador. Y entonces, ¿quién será? Y no ubicábamos bien quién era y la gran deal. En algún momento creímos que era Antonio Carlos Santos, que jugaba en el Morelia en ese entonces. Ah, claro, jugadorazo. Entonces nos quedamos así, la gran deal. Entonces de repente me dice vos, no, sos vos, wey. ¿Cómo voy a ser yo? Les digo, ya estás pagando aquí tan rápido, me decía. O sea, no soy yo. Bien, que no sé qué. Entonces ahí fue donde resultó el tema. Y entonces resultó que un grupo de aficionados se había rapado y habían hecho la porra de machón. Y entonces ya después eran los pelones de machón, como los molestaban todos, que hasta la fecha todavía tengo relación con... Sí, todavía ahí me escribo con algunos. Y entonces fue muy bonito, porque al final uno, pues en cierta forma está solo allá. Y pues bueno, ver que la afición reconocía en tan poco tiempo lo que uno estaba haciendo y la dedicación que uno ponía fue bien agradable. Y ahí se mantuvieron ellos por siempre que estuve yo. Ahí estuvieron siempre identificados, en preferencia. Ahí estaba la manta. Después ya llegaron a donde entrenábamos, que era Santa Rita, se llamaba. Y convivir con ellos. Pero sí decíamos, aquí a nadie le han hecho porra. ¿Qué hiciste? No hice nada. Te estás tirando de la mesa. Agradecido, sí. Así me molestaba. ¿Quién te dirigió ahí, Martín? Yo ahí me dirigió Juan de Dios Castillo. Juan de Dios Castillo. El Paz Descanse, él fue el que me dirigió ahí en Torreón. Y cuando él sale en el segundo torneo, llega Fernando Quirarte. ¿Que te lo volvés a encontrar en el Atlas? En el Atlas. Y él es el que justamente me... Te corta. Le toca darme las gracias en los dos lados. No. Sí, parte... Pero vos tranquilo. Parte, pues al final yo sí quería quedarme. En Santos era un poquito más complejo porque yo estaba a préstamo de la MLS. Y entonces yo en ese momento ya había arreglado incluso con Morelia, para ir a Morelia. Sí. Pero la MLS no me dejó. O me compraban o... O regresaba. O regresaba a la MLS. Entonces ya no se pudo cerrar esa negociación. Y entonces me tuve que regresar a la MLS. Y que es que entro al famoso draft que hacían y es donde me elige Miami. Ah, ok. Martín, es mi percepción. Te soy muy honesto y le soy honesto a ustedes. No lo leí, no lo vi antes, pero... Vos te retirás relativamente joven, ¿no? Sí. ¿A qué edad te retiraste? Yo me retiré a los 33. ¿Por qué? Mira, ahí pasó una situación en comunicaciones que... Que al final fue un tema que estaba en reducción de salarios y hubo cambio de técnico y también hubo... En cierta forma la familia dueña también se empezaron a hacer algunos movimientos en ese entonces. Entonces yo no estuve de acuerdo en que me hicieran una reducción tan grande que estaban haciendo y sobre todo sin ninguna justificación. Claro. Y entonces, pues al final yo tomo la decisión de no continuar porque también ya no me llamaron. Y el equipo y todo, se fueron a pretemporada. En un momento, recuerdo que habías mencionado públicamente también que en ese momento llega el chino Marlon Iván, ¿no? El chino es el que llega de técnico. Yo creo que él llega con una idea. En algún momento creo que lo platicamos porque después nos volvimos a hablar. Yo no le guardo rencor absolutamente a nadie. Cualquiera podría pensar, pero no. La verdad que no. Al final son decisiones que toman en su momento. Lógicamente uno quisiera, pero yo también entendía que al final, tristemente, uno no... Cuando ya no lo necesitan, tampoco, bueno, pues toca ir para otro lado. Y en ese momento, después creo que yo platiqué, pero creo que él llega con la idea de tener jóvenes para poder él transmitir su idea y no sentirse tal vez presionado por gente de experiencia. Y mira, no le va mal porque ese torneo llega a las finales. Lo que pasa es que termina perdiendo la final. Sí, recuerdo. ¿Verdad? Y entonces ahí viene donde uno a veces viene el dicho donde dice, mira, sí, los jóvenes ganan partidos, pero los de experiencia ganan los campeonatos. Entonces creo que ese tema, creo yo que fue lo que pasó y lo platicamos en algún momento con él y hablar qué onda. O sea, lógicamente no, que no era así, que era así el tema, pero al final es una decisión que él toma y avalada también por los dueños y entonces, pues bueno, no toca. Entonces en ese momento, te soy sincero, no me viene, me habla la gente de Samuel Pestapa. Y solo, me acuerdo yo, que ahí no hubo ninguna otra cuenta. Creo que la gente... Pensaban que eran muy caro. Pues no sé si caro, pero creo que decían, Martín va a volver a regresar a comunicaciones. Tal vez por como yo me identificaba con comunicaciones. Y entonces se queda, se va pasando el tiempo. Entonces digo, bueno, bueno, toca mucho darle vuelta a la página y ahí lo dejé. Bueno, hasta que llegó tu partido de despedida. No, todavía no hubo partido de despedida. Es broma, es broma, es broma, Martín. Todavía no hubo partido de despedida, pero podemos armar uno si quieres. Pues sí, sí, porque no. Martín, en esta tercera fase o recta final, la gente mandó algunas preguntas. Entonces, te las vamos a hacer, a ver cómo nos va. La primera, tu once ideal de todos los tiempos, de lo que viste, con los que compartiste. Así arrancamos. Sí, sí, así eran los tacos por delante. Hacer memoria. Vamos, mira. Sí, sí, si se arma, me van a hacer falta definitivamente jugadores. Sí, pero qué pasa. Como dicen en España, hay que mojarse. Sí, correcto. Pero tal vez te haría yo con los que yo vi jugar. Sí. O sea, que yo vi o que jugué con ellos. Ok, me parece. Para ir viendo. Para que sea como más objetivo. Sí. Y bueno, vamos a... Te tengo que decir diez porque me voy a tener que meter yo. Pues sí. Si no me cuelgan los hijos. A los Romarios. Me cuelgan mis hijos. Ah, ok, ok, ok. A los Romarios. No, mira, yo te diría, de portero, yo te pondría a Ricardo Jerez, ideal. Ok. ¿Verdad? Papá. Ok. Siempre bien dedicado. Era impresionante como el trabajo que hacía fuera de campo y después en la cancha, liderazgo. Ricardo fue un gran portero. De ahí, tal vez te haría, o sea, línea tres. Ok. Va a ser línea tres. Tal vez así tengo más gente que creo que donde va a haber más problemas en el medio y adelante. Pero, mira, en la línea tres te pondría a Víctor Hugo Monzón. Ok. Te pondría a Eric Miranda. Extraordinario jugador. Yo creo que subvalorado en lo que Eric hacía. Es una pena que no se haya quedado en el Torino. ¿Sabías qué fue? Jugadorazo. Jugadorazo. Impresionante. Y todavía hasta la fecha que nos juntamos. Se pone a jugar y cuando agarra la bola dice, jugadorazo. Y el otro central te pondría Alan Bellman. Alan Kenny. Alan Kenny Bellman, sí. Vamos a tener Alan Kenny. Y esa pelea que hacían con Víctor Hugo. Sí, sí, sí. De ahí, mira, un jugador que yo siempre admiré muchísimo y me encantaba verlo jugar y que lo pondría por la derecha sería Sergio Rivera. Ah, Riverita. Riverita me pareció extraordinario. Y entonces, tal vez en esa línea de cinco me pondría yo por la izquierda. Por la izquierda, ok. Aprovechando que Andú también juega por la banda. Y en el medio, ala, qué difícil en el medio. Pondría a Almodio Contreras. Pondría Almodio. Pondría a Marco Papa. Extraordinario, condiciones impresionantes. Pondría, vamos a ver, a la Coneja. Uf. Que es, 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 o sea, es obligado. La Coneja y que yo todavía pude jugar contra él. Y en lo último. Te radiaste. El primer partido de titular lo jugó con Galcácea contra Tipografía en el Estadio del Trebo. Sí, sí. Y él jugando en Tipografía. O sea, eso era como una cosa, yo no se la podía creer. Claro, claro. Ah, jugadorazo la Coneja. Vamos a ver, ahí llevo ya. Te faltan dos. Me faltan dos en el, no, tres, me faltan. Cinco, digas, en el medio, ¿no? Cinco, sí, llevo ahorita. En esa papa, al mollo y a la Coneja. Tengo que poner a. Y los dos extremos. A Bayron, tengo que poner a Bayron. A Bayron Pérez, claro, tu ídolo. Ah, sí. Bayron, jugadorazo. Espectacular. Ahí tengo la línea cinco. Ah, llevo tres, cinco y me faltarían dos. No, 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 ya están los cinco. Ya están los tres. Dice tres, dice cinco en el medio, me quedan dos. Te faltan dos, pero ya tienes a Bayron. Es que dijiste al mollo. Dije mollo. Ajá. Dije. Papa y la Coneja en medio. Y la Coneja, tengo tres. Y Rivera y vos. Ya tenés a Bayron, te falta uno. Ah, púchica, no, ya me trabé entonces. Entonces, fíjate que antes de Marco, con el dolor de mi alma, iba a ser mi primer cambio. Marco va a Bayron. Ok. Pondría a Bayron. Y adelante pondría al pin y al pescado. ¡Oh! Sí. Creo que también marcaron época y tuve la fortuna también de poder jugar con él. En su conexión. Ok. Y bueno, y así tal vez con eso también el pin me paga el almuerzo que me debe del pase que dice que fue Brasil. Así, siempre le digo, pues nunca me invita a comer el pin. Duro, ni cuando tenía la gardenia. Pero, a la que difícil, pues. Pero bueno, ¿no? A la gran puche, sí. Bueno, por lo menos los patojos machón están complacidos porque... Sí, por lo menos ahí estoy. Por lo menos 15 minutos. Sí, así. A lo miló. Sí. Ah, sí, don Carlos, que en paz descanse. Ah, espectacular. Bueno, esta ya la pregunta, pero ya la respondió. ¿Le entraba al tapiz, Martín? Bueno, ya contó cómo era, ¿no? Fíjate que... Sí, no, no. Pero yo sí te diría que durante más de la mitad de mi carrera... Nada. Quieto. Nada. Pues sí, ya empecé a mandar mis cervecitas, eso. Tranquilo, pero siempre con mucha medida. Ok. Y sobre todo en el proceso, cuando uno está en un equipo, de ir cuidando también a los compañeros en esa parte, porque al final uno aspiraba a poder conseguir triunfos. Ok. ¿Top 3 de entrenadores que te hayan dirigido? Te diría Miguel Brindisi, es uno. El Ojitos Mesa, sería otro. ¿Dónde te dirigió? En Atlas. Ah, ok. Sí, espectacular. Y el tercero, te diría yo, a la que es difícil el tercero, fíjate, pero la Bruja Verón. ¿En serio? Sí. Diferentes en cómo lo hacían, pero siempre dándome a mí la libertad de poder yo desarrollarme como jugador. Entonces eso creo que también marcó porque le permitían que uno también liberara el talento y lo pudiera desarrollar en los partidos. tomar decisiones en el terreno correcto, porque no es cosa fácil. ¿Qué hizo en la DIJEF Martín Machón? Mira, ha sido un aprendizaje bien fuerte el haber participado en el Estado. Uno a veces llega con una ilusión muy grande de poder hacer muchas cosas y cuando llegas, te topas con que, no, mira, es que eso no puede caminar, porque falta una firma allá, no, que viene allá, que después vienen instrucciones que no se puede construir, que no se puede, o sea, te ves en una situación donde al final no tenés el control de todo y entonces lo que uno lleva como un plan para el desarrollo, pues terminas haciendo dos, tres cosas, que es complicado. Pero yo quiero pensar que mi función en la DIJEF fue buena, que logramos avanzar en muchos aspectos, en la parte curricular, fue en el proceso donde se hizo el trabajo para que los maestros de educación física pues pudieran llegar a la universidad. ¿Cómo pintar la corrupción estando ahí? Sí, cómo ver los procesos en una dirección que al final, yo lo platiqué una vez con uno de la Contraloría, y le decía, mire, es que usted, que yo soy el culpable, me decía, de un error administrativo, y le digo, mire, pero yo nombré a la persona. Entonces, si hay algún error administrativo es del que yo nombré, porque esa es mi función. Ahora, si usted me está diciendo, entonces usted me está diciendo que yo tengo que ir allá, y yo estar ahí entonces, entonces me va a multar, porque entonces no estoy en mi puesto, que es mi función de director. Le dije, mire, este es un círculo vicioso que tampoco debería funcionar así el Estado. Hay gente muy capacitada dentro del Estado. Eso es muy cierto, hay gente muy capaz. Pero luego en la parte deportiva, también extracurricular, trajimos el Mundial Interescolar, bueno, Interescolar, el Mundial de la IEA. ¿Que fue en REU? Y en Xela, de la Federación Internacional de Deporte Escolar. Luego, como parte de dignificar también al alumno, volvimos a los Juegos Nacionales, hicimos las etapas finales en el IRTRA, y llevamos ahí a muchos niños a que realmente pudieran vivir ese momento y volverlo aspiracional el deporte. Entonces, creo que se hizo muchas cosas. Otras cosas que es difícil, por ejemplo, mucha gente es que no arreglan las canchas en las escuelas. Creo que ahorita, aunque sea rapidito, contar que si no ha cambiado en ese momento, muchas de las escuelas de las escuelas son arrendadas, no son del Estado. No los puedes meter mal. Entonces, yo no puedo hacer nada ahí porque es malversación de fondos. Entonces, hay un montón de cosas y, por ejemplo, el INJAB. El INJAB yo había desarrollado porque la piscina tenía cavernas. Cuando yo dije, vamos a hacer otra piscina. Exacto, allá en las Verapaces. Vamos a hacer otra piscina. Se diseñó, se hizo el proyecto, el campo de Béis, donde lo íbamos a mover, y el campo de futa, de cuar, todo. Cuando ya estábamos listos, Gabriel. Resulta que la parte donde actualmente está el campo de Béis, hay una esquina ahí que no es del Estado. Entonces, no podíamos hacer nada, sino que era de la colonia a la par. ¿Y cuánto tiempo? El proceso de quedarse en el tema, que llegue y todo ese proceso. Entonces, es... ¿Te arrepentís de haber estado ahí? No, no me voy a arrepentir porque al final es un aprendizaje enorme y también creo que me hizo entender muchísimo también otros aspectos que no comprendía y que tal vez desde afuera uno opina, opina, pero cuando ya está adentro se da cuenta que no es tan así. Entonces, creo que eso me dio también una visión diferente de cómo podría Guatemala ser mejor. ¿Desde cuándo y por qué crema? Mira, al final es en el equipo que yo destaqué y es el equipo que yo me fui identificando porque cuando uno va a jugar, por ejemplo, cuando era Galcaza, yo era Galcaza y tenía que defender esos colores y ese color naranja lo vivía y ese era mi equipo. Yo creo que es parte importante uno querer la camisola, independientemente de tu contrato, de lo que ganes, creo que en el momento que uno esté ahí, tiene que estarlo. Pero comunicaciones al final es más, siempre veo, es más que un equipo. Es una institución tan grande dentro de nuestro fútbol que se vuelve una casa y es la forma, con la afición y todo ese proceso. Entonces, que uno logra identificarse más, fue donde gané mi primer campeonato, de poder sentir ese momento, que todo jugador quiere ser campeón. Quien diga que no, está mintiendo. Todos queremos ser campeones. Entonces, es con el equipo que realmente me identifico y el que también al final la gente me identifica, ¿verdad? Y eso, pues a mí me siento contento con eso porque ahí estamos siempre apoyándolos en las buenas y en las malas. Pero que también, por ejemplo, cuando estuve en Antigua, era algo que de repente alguien me decía, le decía, miren, es que uno debe saber separar sus cosas. Yo puedo ser aficionado a un equipo, no voy a cambiar, pero aquí yo voy a ser un profesional. Y yo vengo a hacer un trabajo que es ver cómo logramos estructurar un equipo financieramente, deportivamente, que pueda estar apto para poder competir y gustar y jugar bien. Eso es otra cosa. Y yo siempre cuando estoy en Antigua, era que ganara Antigua. Y tal vez es mi única, como puse yo cuando me fui, la guinda al pastel que faltó fue que fuéramos campeones. Y pelié por eso, llegamos a dos finales seguidas, que no es fácil, y pues no lo logramos. ¿Por eso te fuiste? ¿Porque no fueron campeones? No, no, me fui. Fíjate que yo salgo y ya había tomado la decisión unas semanas antes, porque habían ciertas decisiones conjunta directiva que yo no compartía. Y que entonces entiendo yo que si no las compartimos, entonces ¿para qué estoy yo ahí? Sino que mejor ellos agarren su camino y yo agarro mi camino. Ok. Triste, sí. Triste por la afición, triste por los jugadores y triste porque al final uno es hombre de fútbol, pero son decisiones que uno debe tomar con la certeza de que uno el trabajo que hizo lo hizo al 100%. En esa misma línea dice ¿Por qué no es entrenador Martín Machón? Tengo mis títulos, saqué mis títulos, saqué mi título en la Escuela Menotti en Argentina y el de Guatemala y la verdad que es algo que quiero hacer. Estuve como asistente porque tenía que sacar horas también, entonces tuve la oportunidad de meterme ahí, convivir. ¿Con quién estuviste? Estuve asistente primero con Sigi Kirotowski que estuvo en Antigua y luego estuve con el profe Montoya, Roberto Montoya. Mira. Sí, y nos tocó vivir situaciones difíciles en una casi el descenso de estarlo peleando y en otra llegar a ser súper líderes y no lograr llegar a la final, nos quedamos en la semifinal. Pero sí tengo esa espinita, o sea, tengo esa espinita también. ¿No está descartado verte en un banquillo? No, no, no está descartado, lo que pasa es que en estos momentos tuve la oportunidad de volverme en una parte más ejecutiva y estoy en un diplomado de FIFA que ya está por terminar justamente de manejo de clubes y ese entendimiento de lo que va pasando a nivel mundial y entonces también es algo que me apasiona y que también quiero ver si le logra a uno dar forma aquí para poder beneficiar también a los clubes en nuestro país que creo que es también algo bien importante para que podamos tener un crecimiento todos en conjunto ¿verdad? Y que eso permita tener más jugadores para selección y que nuestro fútbol crezca. Seguramente hay muchos jóvenes que les va a llegar la charla, Martín, ¿qué les dirías? Porque al igual que vos en su momento sueñan con salir de acá, con irse, ser famosos, jugar bien al fútbol, ganar plata para mejorar el estado general de sus familias, ¿qué les dirías a esos muchachos que tienen esa ilusión? Pues es, creo que lo primero es decirles que no la pierdan, que que si en esto no es fácil, porque también hay que ser sinceros, no es fácil, pero tampoco es imposible y que al final yo me quedo con lo que una vez Miguel Brindisi nos dijo cuando jugábamos contra Brasil, que mucha gente nos decía nos van a golear, nos van a alegar, y nos dijo en la charla antes del juego, nos dijo, miren, ellos tienen dos piernas, dos brazos y una cabeza, tan iguales que ustedes, lo que depende es la actitud con lo que uno encare el compromiso y eso a mí me caló y creo que es el mayor mensaje que yo le puedo dar a los jóvenes es mucha, todos son iguales, está en la actitud y en cómo me levante todos los días y el 100% que le ponga y le dedique yo a lo que yo me quiera proponer, saber de que no es de la noche a la mañana que lleva su trabajo pero que se puede lograr, se puede lograr, pero está en uno, no en nadie más y entonces que le metan muchísima candela y y que escuchen a sus padres, creo que eso es importante, que los escuchen, que los entiendan y que la preparación la hagan continuo, que no paren de prepararse, que esto va cambiando y que eso les va a permitir poder llegar a lograr sus metas. Martín, por último, en junio arranca la eliminatoria para el mundial otra vez, desde esa posición que me has dicho de aficionado, Dominica, República Dominicana, Islas Vírgenes estadounidenses o inglesas y Jamaica. Vamos a pasar a la siguiente ronda o van dos. Pasamos. Ok, y luego pasamos tranquilos. Pues después habrá que ver el sorteo, porque pasamos a cada grupo. ya después hay tres cuadrangulares. Esas tres cuadrangulares. Y solo pasa uno. Pasa uno, pero hay que ver qué rivales nos van a tocar. Pero igual, ahí va a estar los Honduras, los Panamá, los Costa Rica, los Trinidad. Mira, yo creo que el Profetena ha hecho una buena labor. Ha hecho que el jugador crea en el proceso. Creo que la afición estamos también viendo esta posibilidad como que es la que nos toca. Entonces, creo que es importante. Sí creo que tenemos posibilidades. Creo que sí hay. No va a ser fácil, precisamente como decís, porque al final hay otras elecciones que también están peleando. Pero creo que el formato a Guatemala le va a ayudar. Creo que nos va a permitir pues estar más compenetrados en unos rivales que cuando eran las hexagonales o algo que tal vez eran más largas y que creo eso a Guatemala nos ayuda. Y entonces que podamos nosotros avanzar y pasar de primero al grupo. Ese tiene que ser el objetivo. Claro, para ir directos. Ah, sí. arrepechajes ya se vuelve un tema que ahora parece que los volvieron mundiales. O sea, ahora parece que van a meterlos todos los de todos lados. Un relajo. que ahí toca que hacen también un tema tremendo, pero yo sí tengo la fe de poder ver a mi país en un mundial. Bueno, ya veremos. Martín, muchas gracias por tu tiempo, por haberme recibido acá y pues seguramente nos vamos a volver a encontrar, no sé, si te voy a ver en el banco, si te voy a ver gerenciando algún club o por qué no hasta la fe de fútbol que ya se te esquivó alguna vez, pero muchas gracias por tu tiempo. Estamos apoyando. Gabriel, qué gustas, en serio, gracias y gracias a toda la gente ahí que se tomó la molestia de preguntar. Sí, qué preguntas las quisieron también, pero gracias igual, buenísimo, esperemos que pues ellos también se motiven, que cada uno ponga su granito de arena en cada cosa que se dedica y que eso nos permita crecer como país y que también eso nos permita también que en el deporte podamos apoyar y que podamos ver a nuestro fútbol y al igual que a todos los deportes trascendiendo. Martín Machón con todos nosotros, amigos, si les gusta este contenido ya saben, suscríbanse, compartan, pronto volveremos con más. Saludos.